Hola, ¿qué tal, Javier? Nos encontramos aquí en el Congreso, en donde hace unas horas se dio una trifulca por parte de simpatizantes de las diferentes fuerzas políticas aquí en el Estado, debido a la designación de gobernador interino. Alrededor de las 3 de la tarde, la Comisión de Gobernación empezó a sesionar para dar una lista de candidatos que serían posibles gobernadores interinos. En ese tiempo, bueno, empezó a entrar la gente y una vez que todo esto se subió al pleno, empezó pues este desorden porque unas personas se quedaron afuera, entraron a la fuerza y posteriormente se dio hasta que aventaron gas lacrimógeno dentro del pleno, lo que convenzó otro disturbio dentro de este recinto aquí en Nuevo León. Posteriormente, cuando todo se tranquilizó, los diputados pudieron retomar la sesión y esto culminó en que Luis Enrique Orozco, vicefiscal de aquí, de Nuevo León, es el nuevo gobernador interino que estaría sufriendo a Samuel García del 2 de diciembre del 2023 al 2 de junio del 2024.